Bueno, ¿cómo están todos? Quiero mandarles a todos un gran saludo, un gran abrazo. Me quiero contar algo increíble que me está pasando, producto de ser un buen empleado, de ser una persona responsable, probablemente. Es que debido a algunas situaciones de índole de vida de crew, ¿no? Es que le comenté a mi jefe la idea, la posibilidad de poder tener algunos días una cabina para mí y mira dónde estaba. Me acaban de entregar este especioso espacio, con vista al mar. Su camita, suave, frutita, las listas, los computadores. Y por acá, tenemos el closet C, y el tonto baño. Lorea calcula, está se escruta. Así que qué, pues bueno, desde acá hay que decirles, pues, un besito grande a todos los hechos de menos. Probablemente ya nos vimos, este video lo voy a subir en algún momento, quizás es para el recuerdo. Bueno, un beso a todos, ya nos vemos por Chilito, o como sea, chao, chao.